Bueno, así les traemos el review de este excelente teléfono Ah, solo luego si les grabo baterías de 1200mAh No es muy poderosa para una pantalla tan gigante Pero como sabemos no utiliza señal de celular Para hacer solamente para aplicaciones y la pantalla Como vamos a probar por ejemplo, se ha activado todo Tiene cuenta con bluetooth también, lo mismo que un gps Vamos a probar por ejemplo la navegación Latitud Vamos a probar por ejemplo la navegación Vamos a probar por ejemplo la navegación Vamos a probar por ejemplo la navegación Polar Beat Games Este es un juego de carreras En 3D con buenas gráficas No nos verí Tenemos la navegación Vamos a aburrir Creo que podemos realizar Cите 40 veces Como ven el procesador de gigajera hace correr buenos juegos con excelentes graficas Como ven es muy fluido y los colores de los juegos son muy bien por el formato de la pantalla De no ser LED de 4 pulgadas Como podemos compararlo es bastante grande Por ejemplo tenemos aquí un LG de 3.2 pulgadas Como ven es bastante la diferencia de 4 pulgadas a 3.2 pulgadas Es bastante grande la pantalla Lo que más podemos ver la cámara es muy buena De 3.2 megapíxeles Vamos a ver sin autofocus No cuenta con autofocus lamentablemente pero da buenas fotos y cuenta con otra cámara Cambiar de cámara Aquí está mostrando la otra cámara Bastante bueno Bastante bueno Que más podemos mostrarles En la fluidez en YouTube Flash Player funciona muy bueno Vamos a crear cualquier video Vamos a ver un trailer Lo Call of Duty Black Ops 2 En el trailer Está en alta calidad Comence bastante bien La nitidez asombrosa Esperamos que siga cargando el video Por lo que está en alta calidad En el momento también es muy fluido Y los colores son muy vivos Bueno esto es por YouTube En cuanto a lo que les decía Las llamadas que no se pueden hacer Por lo que esto no es un teléfono Como una aplicación Como Skype Se pueden realizar llamadas a cualquier destino Mostrar sesión El WhatsApp Que ahora es una aplicación Que todo el mundo la está utilizando Y bueno El Wi-Fi obviamente es En conclusión este teléfono es como Como un iPod Un iPod Touch Cuenta con Wi-Fi Varias cosas excepto hacer llamadas normales Como cualquier otro Android También cuenta con Radio FM Facebook Twitter Las distintas aplicaciones Si quieren descargarle Todo lo que tiene Android Y por cierto Samsung tiene su propia tienda de aplicaciones Samsung App Samsung Galaxy Player Y bueno pues En conclusión Este es un Excelente dispositivo de entretenimiento Se lanzó El Samsung Galaxy Player De 4 pulgadas Y bueno Espero que les haya gustado estos videos Y hasta la próxima